Necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. Ahora, hay diablos que hacen subir los precios. Y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. El Papa, si lo voy a ir a la tierra, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Elijo Creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre, con Matías Colombati. Ahí va, martes 23 de mayo. En la próxima media hora te vas a entregar de todo, de todo lo que necesitas saber. Y algunas cosas más también. Traje una perla de la U20 para el final, reaccionando a objetos de nuestra generación, los 30 y picos, los casi 40. Prepárate. Bueno, a ver, el suicidio de Favaloro entró en campaña, gente. Sí. Así como lo escuchás. Áspero, ¿eh? En estos días volvió a hacer disputa aquella historia con Favaloro y Horacio Rodríguez Larreta volvió a hacer noticia por un tema que lo persigue hace 23 años, que es el suicidio de René Favaloro, uno de los próceres recientes para muchos de la historia argentina, para muchos otros no. Pero entró en campaña, ¿por qué? Y porque primero apareció Bullrich, porque ayer tiró fuertísimo con esto el presidente Alberto Fernández y salió a cruzar y a responder muy duro Larreta. A ver, vamos de a poco. Así le tiró el presidente Alberto Fernández en un acto en Lomas de Zamora, por el Día de los Trabajadores de Empresas Recuperadas, a Horacio Rodríguez Larreta por el tema Favaloro. Y lo que tenemos que decirle a nuestros vecinos, vecinas, a cada argentino y a cada argentina, por favor, no volvamos al tiempo, no le entreguemos el poder al que para resolver los problemas de la Argentina le sacó el 13% de ingreso a los jubilados, no le entreguemos el poder a ellos. No le entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó. No le entreguemos el poder a ellos, ¿eh? Ah, pero, ah, pero, abajo el cinto esa, ¿eh? Uy, y esto recién arranca, ¿eh? No entreguemos el poder a los que redujeron el 13% a los jubilados, Patricia Bullrich, ¿no? Ministra de la Alianza cuando tomó esa medida, que como le dijo Néstor Kirchner, fuerte con los débiles. No le entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó. Está, ¿no? Esa cosa dando vueltas desde hace mucho tiempo. Y el propio Rodríguez Larreta subió a su cuenta de Twitter el video con el fragmento de una entrevista en la que le respondió al presidente, Larreta también, le contestó fuerte, en el medio digital de... Dijo que Alberto se fue al carajo y que es una canallada que lo vinculen con el suicidio de Favaloro. Esto dijo, mirá. ¿Qué te pasa a vos cuando conectan tu paso por el PAMI con el suicidio de Favaloro? Una canallada, una canallada. Te lo digo porque... El presidente, para lo digo con todas las letras, para no... El presidente... Tiene que decir que lo diga así. Una canallada. Es en la política. Hay límite. No se puede decir cualquier cosa, cualquier calumnia, cualquier mentira para ensuciar el otro. Esa es la Argentina que terminó. Termina esa Argentina. Termina la Argentina de la mentira. Es como una canallada. Pero sí, esto es totalmente... Lo es, no es que yo lo siento. Se acabó la Argentina de la agresión y de la violencia. Así estamos, mirá. Décadas de violencia, de agresión. Cerrar la idea de esto. O sea, ¿por qué te tocan ese punto? ¿Por qué te... Lo dirigí, ¿te acordás de Alderete? Sí, claro. Bueno, el monumento, el ejemplo del corrupto menemista. El tipo terminó preso con las denuncias que nosotros le hicimos por la administración del PAMI. Con lo cual llegamos al PAMI y había cero papeles. Cero. Ni un expediente, ni un papel de nada que diga cuánto debía el PAMI a nadie. Iniciamos un proceso de auditoría para verificar toda la deuda que nos iban reclamando. Y a los pocos meses que estaba ese proceso en marcha, falleció la... O sea, sucedió el trágico fallecimiento del doctor Favaloro, que es un prócer para la Argentina. Prócer. Realmente una pérdida para nuestra ciencia enorme. Bueno, re caliente, ¿no? La reta que se hizo cargo de la alusión de Alberto Fernández. Porque, bueno, hace 23 años que se dice esto, ¿no? A veces más o menos explícitamente, pero quedó, ¿no? En la herencia política de la reta cuando fue interventor del PAMI durante el gobierno de la RUA. Ese episodio, ¿no? Bueno, lo que tanto Fantino como la reta decidieron ignorar en esa conversación es que la que volvió a poner en agenda el suicidio de Favaloro y la relación con el PAMI, que en ese momento estaba a cargo de la reta, no fue Alberto, no fue el kirchnerismo, no fue el peronismo, no fue esa Argentina que se termina, según la reta, sino su rival en la interna de Juntos por el Cambio. Fue la mismísima Patricia Bullrich, la que estuvo hace una semana en Tierra del Fuego y decidió pasar por una panadería que tiene un homenaje a Favaloro y firmó un video, lo subió a sus redes sociales, dijo, yo estoy acá, ¿eh? Con este, ¿no? Le faltó decir no con el otro pelado. Bueno, a ver, así fue. Esto lo subió Patricia. Estoy aquí en la panadería de Tolwin, Tierra del Fuego. Ustedes saben que Tolwin es la ciudad que está en el centro de Tierra del Fuego. ¿Qué le han hecho? Un homenaje al doctor René Favaloro, aquí en Tolwin. Así que se venía acá y brindarle ese homenaje a un gran argentino. Durísima Patricia. No, fue la propia Patricia Bullrich, ¿eh? Horacio, fíjate. Como Favaloro. ¿Cómo es la historia posta? Bueno, mira, posiblemente muchos la desconozcan por completo y tal vez algunos no recuerden necesariamente quién fue René Favaloro. Una eminencia a nivel mundial. Efectivamente, Horacio Rodríguez Larreta era interventor del PAMI durante el suicidio de Favaloro. Y María Eugenia Vidal era asesora de recursos humanos del PAMI. ¿Qué sucede? Tanto en su carta de despedida como en otras cartas previas, Favaloro explica la muy delicada situación que atravesaba la fundación Favaloro y le reclama a las autoridades competentes dando a entender que eso es lo que desencadena la determinación de su muerte. Que no aguanta más, explica ahí la serie de deudas que tiene especialmente el PAMI. Tiene una deuda millonaria durante la década menemista donde el organismo estaba, sí, el PAMI, a cargo de Víctor Aldrete. Un nefasto total, ¿no? Está claro. ¿Qué pasa? Larreta nunca canceló la deuda aduciendo que ellos tenían una deuda verificada y que solo había reclamos de facturas que no figuraban en los libros contables de la obra social. Y bueno, llevaba a la fundación Favaloro, prácticamente a la quiebra, ¿no? Al desastre financiero. Si de verdad quieren profundizar en el tema, que vayan y lean la carta de Favaloro. Explica ahí la situación con el PAMI y con muchas otras cosas más. Favaloro se suicidió el sábado 29 de julio de 2000, tenía 77 años, se iba a casar al mes siguiente y en ese entonces la fundación Favaloro decía atravesaba una crisis financiera durísima que lo estaba llevando a instrumentar un plan de ajuste zarpado y que implicaba también reorientar drásticamente el esquema financiero del centro de salud y que le reservaba a él, a Favaloro, su mentor un rol honorario alejado de las funciones. Bueno, todo eso Favaloro no lo resistía. Se va en su carta también diciendo ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio, ¿no? Una cosa así de una carga contra la corrupción y se mata de un disparo al corazón, ¿no? Todo un mensaje también, ¿no? Prepara su suicidio y ejecuta un disparo muy certero en su corazón uno de los hombres que más sabía cómo funcionaba justamente el corazón no solo en la Argentina sino en el mundo. Bien, áspero, ¿no? Áspero tema de campaña pero bueno, ahí está la historia de Favaloro. Cambiamos de tema vamos a la expectativa que genera el 25 de mayo Cristina publicó en sus redes sociales la convocatoria oficial al acto en la plaza con el lema imitemos el ejemplo una de las líneas de la marcha peronista imitemos el ejemplo bueno si querés te la canto completa pero nada, ¿no? 20 años NK a la plaza de mayo a las 2 de la tarde dice Cristina gente me comentaron que va a hablar tipo 4, 4 y pico pero a las 2 de la tarde se empieza a convocar allí bueno acá, ¿qué es esto? no llegué a leerlo hoy Iván Jagroski revela hoy en su Newslet detalle de los preparativos dice que el escenario se va a ubicar delante del monumento al general Manuel Belgrano en señal de distancia con la Casa Rosada y todo lo que allí ocurre será un escenario amplio infiriendo que la vicepresidenta estará rodeada por una gran cantidad de hombres y mujeres ya se está armando ya están ahí los los caños esto a diferencia de la despedida de la presidencia en diciembre de 2015 bien esto está en el Newsletter de hoy de Iván ok parece que me contaron también que va a haber un video con imágenes hasta ahora desconocidas de Néstor Kirchner con imágenes inéditas de Néstor por lo tanto prepárense para llorar y para abrazar de la plaza y decir Néstor te extrañamos bien a bailar el guado volvemos a bailar el guado guado bueno Levinas Gate no terminó ayer siguieron las repercusiones a esta hora podemos decir que las declaraciones de Gabriel Levinas fueron el mejor lanzamiento de campaña de Guado de Pedro estos fueron dos de los contenidos que hizo circular el Ministro del Interior en sus redes sociales en las últimas horas a modo de respuesta apoyo de la sociedad de la gente a todos los que tenemos alguna diferencia y nos aceptamos nos hacen muy bien pero muy bien que no quiero que me deje que pasa quiero que el verdad que estoy acá cuando hay gente que se emociona y que se indigna con hechos que no tienen que ver con una sociedad con amor con ternura con empatía que es la sociedad que queremos nosotros gracias ahí estaba Guado de Pedro y hubo otra también mención a ese a la discriminación de Levinas ¿no? de alguna forma a ver yo tengo una diferencia en el habla ¿hay alguien que tenga tartamudez? ¿ahí? ¿vos? ¿acá? dos más ¿una chica ya? Argentina contra el bullying vamos a trabajar para hacer una sociedad mejor aceptarnos cada uno buscar líderes positivos que corten con la situación del bullying y vamos a cortar con una sociedad con discursos de odio acusándonos para construir una sociedad mejor una Argentina justa libre soberana inclusiva para todos ahí está Guado de corrido y se suma también a sus filas el escritor Hernán Casciari que es mercedino de la ciudad de origen de Guado de Pedro que fue bastante menos sutil en Twitter lo vi a Guado en el 95 mil veces más tartamudo que ahora subirse al estrado del club comunicaciones de Mercedes él tenía 18 o 19 años y ya deslumbraba dice Casciari tardó el triple que otros pero dijo mucho más y fue inolvidable y cierra con un contundente cerra el orto Levinas corta la bocha ahí sumó a Casciari que evidentemente si Guado es candidato lo va a votar ¿no? Casciari ya tiene un voto ahí Guado también salió la Asociación Argentina de Tartamudos repudió los comentarios de Gabriel Levinas por discriminatorios y peyorativos hay un comunicado en el que hablan del desconocimiento absoluto de la temática y de una afección que afecta al 1% de la población la Asociación Argentina de Tartamudes que lleva más de 25 años trabajando en que justamente no digan forradas como las de Levinas ¿no? por otro lado seguimos con Guado pero vamos a lo importante vamos a la rosquita vamos a ver qué pasa con la candidatura de Guado bueno ayer tuvo dos reuniones relevantes una con la CTA y otra con intendentes del Conurbano la CTA de Hugo Yasky se reunió lo recibió a Guado de Pedro y hoy Yasky directamente salió a decir que que Guado es el candidato de Cristina que Cristina lo mandó a caminar y corta ¿no? di una entrevista esta mañana en el Destape Radio Hugo Yasky y esto dijo de alguna manera estás diciendo que en la reunión de ayer lo que quedó en claro es que Guado es el candidato elegido por Cristina sí desde ya desde ya creo que eso está fuera de discusión Guado es el compañero tal cual no lo relató bueno Cristina le dijo empezá empezá a caminar empezá a construir porque ese es el tiempo que viene creo que eso está fuera de discusión y si después en el camino se decide estratégicamente que las fichas se acomodan en otros casilleros pero esos son los compañeros que van a estar bien primero directamente dijo sí, sí es el candidato de Cristina después dijo bueno sí después las fichas se acomodan etcétera etcétera falta todavía pero hubo ayer un acto que dio mucho de qué hablar en las rosquitas de Whatsapp y en los telegrams de la política una foto en Quilmes donde Guado estuvo con Máximo Kirchner y 25 intendentes e intendentas bonaerenses de la primera y tercera sección electoral hoy va a tener una reunión similar Guado en el medio de todos ¿no? bueno ¿qué ocurre? son todos intendentes del conurbano ¿no? entonces la especulación ¿va a ser candidato a presidente o va a ser candidato a gobernador? bueno para el encuentro fue en Quilmes Mayra Mendoza como anfitriona con la idea de hablar sobre la convocatoria de jueves a la Plaza de Mayo para bancar a Cristina para acompañarla para movilizar bueno desde los distintos distritos del Gran Buenos Aires Máximo Kirchner sorprendió en esa reunión con el anuncio de que habrá elecciones en el PJ bonaerense luego de las elecciones nacionales y por estas horas entonces la especulación es estas fotos de Guado con intendentes del conurbano ¿son para apoyar su candidatura presidencial o son para apoyar su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires designando a Kicillof como el candidato a presidente? son los rumores lo que se comenta ahora lo que se rosquea por estas horas en la política es eso yo simplemente te lo cuento es evidente que Guado está en la última semana concentrando actividades y reuniones en el conurbano bonaerense que son organizadas especialmente por Máximo Kirchner titular del PJ bonaerense uno de los más interesados en que justamente Axel vaya a Nación ayer por la tarde noche el jefe de asesores de Axel y mano derecha del gobernador el que andaba con el Clio Carly Bianco el que iba con el Clio a todas partes con Axel ya dijo luego de esta reunión además de Guado con los intendentes en una entrevista con Romina Mangel en Radio Convos que si Cristina se lo pide Axel será candidato a presidente esto dijo así Cristina Kirchner es la jefa política digamos es la jefa política del espacio si le plantease digamos va a estar donde se lo pida digamos el espacio refiriéndote a Cristina si Cristina le dice tenés que ser precandidato a presidente del espacio va a ser precandidato a presidente por supuesto por supuesto Axel tendrá sus argumentos y participará de ese análisis pero si la conclusión es que es lo más conveniente será lo que haga el gobernador bien ahí según lo que pide Cristina poco después de la difusión también de la misma foto la anfitriona de esa reunión Mayra Mendoza le dedicó algunas palabras a Guado de Pedro en Instagram en Twitter que lo ubicaron como presidenciable en parte de esto que estamos tratando de razonar juntos dijo llegó la hora de los hombres y mujeres leales al pueblo que vengan a reparar el daño que provocó el macrismo y Guado es un compañero leal al modelo de país que la Argentina necesita ok lo ubica Mayra a Guado como candidato a presidente bien en fin parece perfilarse Guado como candidato a presidente y parece confirmarse de a poco que Axel Kicillof va por la reelección en la provincia de Buenos Aires ahora todo sujeto a reuniones que están ocurriendo ahora mientras conversamos en estos días rosca frenética de acá el jueves y más también y en definitiva de la decisión final de la estratega de quien va a ordenar todo esto que es Cristina y Máximo que está muy activo tuvo otra reunión y se mostró con Massa y el Frente Renovador también ayer el comunicado de la Mesa Nacional del Frente Renovador dice un poco lo que ya dijo Massa el viernes pasado que apunta entre otras cosas a terminar con las diferencias internas que pongan en riesgo la estabilidad económica ahí alguien se podría preguntar ¿qué estabilidad económica? ¿cuál? pero bueno en fin ahí está el comunicado del Frente Renovador el mensaje en modo reclamo fue firmado por las autoridades del Frente interpela también al presidente de la Nación Alberto Fernández dice le solicitamos al presidente del partido justicialista Alberto dije Aníbal bueno Alberto como la fuerza política más importante del Frente de Todos que convoca a los principales referentes de la coalición de manera individual es decir loco tenés que charlar con Cristina tenés que charlar conmigo dice Sergio así como también una fuerza a una mesa de fuerzas políticas a los efectos de discutir diseñar en conjunto la mejor estrategia de cara a este proceso eleccionario bajo el título unidad y generosidad para construir una estrategia competitiva el Frente Renovador difundió este mensaje en el que pide el mismo espíritu de unidad y generosidad para construir una estrategia competitiva recordando el compromiso y la generosidad de Cristina Kirchner para crear el Frente de Todos ¿no? está pidiendo al resto que se bajen a todos bájense sean generosos por otro lado Sergio Massa advierte por una posible dolarización en manos de Javier Milay bueno todo eso que quedó no sabemos en qué y ni qué va a pasar pero esto opina Massa yo quiero yo quiero solamente y sin entrar en cuestiones de política electoral dejarles una pregunta para que ustedes que son parte de esa economía que tiene 40% de incidencia del dólar en su producción por bienes intermedios por bienes terminados que son parte de su cadena de valor se hagan y le hagan a sus colegas y es simple ¿cuánto mercado van a poder sostener con salarios de 100 dólares y con dólares de 1900 pesos para su producción? eso es la dolarización y se los quiero decir con todas las letras porque eso es lo que se pone en juego en la Argentina en este momento bien Sergio Massa ¿será candidato Sergio? ya no creo que a presidente pero ¿puedo encabezar tal vez la lista de senadores? ¿y Catopo y la de diputados? ¿Iguado a Nación Axel en provincia y más o menos así se ordenan las cosas y Malena ¿qué lugar tendrá también? bueno como sea son horas de definiciones todas estas son especulaciones mucho off mucha rosquita pero bueno se vienen se aceleran los tiempos y se vienen se vienen decisiones importantes para los próximos días veremos la expectativa por ahora puesta también en el 25 de mayo y en la plaza bien vamos a seguir con rosca pero a cambiar de espacio también hay elecciones en Boca ¿no? como si hicieran falta roscas y también hay internas en Boca bueno Mauricio Macri confirmó que va a ser candidato en Boca chicos chicas por favor ella dijo que no va a ser candidato a presidente tal vez antes de tiempo lo dijo pero lo dijo anunció que va a integrar la lista de Andrés Ibarra que fue ministro el ministro de despidos de Macri y lo comunicó en su canal de televisión en su propio canal ¿y vas en la boleta de candidato? voy a acompañar la comisión de activos donde me pongan voy a estar porque realmente creo que es un momento que tengo que poner el hombro porque la verdad que estamos muy tristes con este presente de Boca pero no 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 tanto ni ni tan en especial por lo deportivo sino por todo lo que genera y rodea una institución que claramente yo creo que insisto me llevó mucho tiempo me llevó a pelearme con gente que después me amigué citando el mono Navarro Montoya Gamboa el colo McAllister que hasta terminó haciendo política con nosotros los tuve que sacar del club porque ellos creían realmente que estaban por arriba de Boca en ese momento en su juventud en su falta de conciencia y la mala dirección que habían tenido con Heller en el club que les había metido unas ideas media raras ideas raras y después ahí empezamos a construir el Boca que como todo como River como Independiente son todas instituciones que existen antes que nosotros y van a existir después de nosotros me gusta eso lo tuve que sacar del club es un patrón de estancia el chabón no puede hablar de otra forma Macri Blanco Villegas habla como patrón como jefe los tuve que sacar chabón vayan vayan para las casas seguimos en Juntos por el Cambio pasamos a la interna Patricia Bullrich ya eligió a su candidato en la provincia de Buenos Aires sabemos fue Néstor Grindetti el breve presidente del club atlético independiente durante la gestión de Maratea bueno los viudos de Bullrich que buscaban ocupar ese espacio Cristian Ritondo Joaquín de la Torre Javier Iguazel por ahora no emitieron declaración al respecto ni aceptaron por el momento sacarse una foto para mostrar unidad en el espacio salvo Ritondo me parece que ya sí Ritondo si no me la pierdo ahora al vuelo te lo digo pero me parece que ya está todo bien pero el que está recaliente es Joaquín de la Torre que quería ser él basta de todes decían los carteles en la autopista contó el fin de semana luego de calificar a Larreta como un inspector de veredas en esa stand en esa stand dijo que el jefe de gobierno porteño tira la piedra y esconde la mano a ver Larreta bien Larreta es un provocador desde con su carita de buenito y él nunca nunca joroba entonces vino a San Miguel estuvo recorriendo y y bueno lo descubrieron ellos mismos suben los los videos de los que graba ahí y le contestamos estábamos tres mil compañeros más o menos en el plenario donde yo contaba un poco la decisión de Patricia y nuestra voluntad de seguir acompañando a Patricia y a Néstor los escuchaba ellos y bueno y en ese camino alguno gritó que se deje inspeccionar las veredas y yo levanté lo recogiste lo recogí y y bueno y yo creo que estamos incómodos porque él él tira la piedra y esconde la mano mirá vos mirá vos cómo le tiran a Larreta bueno hoy justamente Larreta salió a minimizar las declaraciones de Joaquín de la Torre que además había pedido que el jefe de gobierno porteño bajara su candidatura ya directamente y esto respondió Larreta a ver yo trabajo y trabajo para esto buena no creo en la Argentina de las peleas y mucho menos creo en las peleas entre políticos o con gente en nuestro propio espacio espacio político yo jamás critico ni voy a criticar ni cuestionar a nadie de nuestro espacio político nunca lo hice ni lo voy a hacer no creo en eso nunca lo hice ni lo volveré a hacer falta que dijera bueno ahí está hasta ahí más o menos la rosca recuerden por las dudas vi que ahí había alguien preguntando la inscripción de las alianzas electorales entre partidos hasta el 14 de junio hay tiempo 60 días antes de la elección ya después la presentación de la lista de precandidatos hasta el 24 de junio ahí se cierra todo 24 de junio a la noche y se terminó el que es candidato es y el que no a casa nos quedamos en la ciudad de buenos aires porque continúa el reclamo de los trabajadores del subte que vienen reclamando hace rato continúan su plan de lucha piden la reducción de la jornada laboral para disminuir su exposición a las best un material cancerígeno detectado en los subtes especialmente la línea B y la apertura de la mesa paritaria por un vencimiento desde febrero a esto se lo piden las empresas Esmova Esbase y también a la subsecretaría de trabajo de la ciudad de buenos aires y en estos días difundieron un video titulado la verdad sobre lo que pasa con el asbesto en el subte con el testimonio del primer trabajador diagnosticado de cáncer de pulmón Mi nombre es Daniel Fernández soy el primer diagnosticado de cáncer por la exposición a la best en el subte Lo del asbesto es una zaraza El subte es un lugar seguro tanto para los trabajadores como para los usuarios La empresa y algunos medios quieren confundir a la gente diciendo que el asbesto es una zaraza y que estamos exagerando La exposición al asbesto hizo que me sacaran el medio pulmón y que me jubilaran a los 58 años A mi la empresa no me puede decir que en dos años el subte se volvió seguro Mis 85 compañeros afectados y 3 fallecidos son la evidencia de esto Me da mucha bronca escuchar a los medios y a la empresa como quieren desestimar nuestro reclamo que es por la salud de todos porque a mi el asbesto casi más me cuesta la vida Que mi testimonio sirva para que los compañeros y las compañeras se sigan haciendo los estudios y no haya más enfermos en el subte Bueno, ahí está el testimonio y continúa en el día de hoy en todas las líneas en distintos horarios de forma escalonada y va a seguir el conflicto allí con los trabajadores del subte Cambiamos de tema y ya vamos perfilando hacia el final de este Elijo Creer de hoy con nuestro querido momento campeones del mundo Siempre estamos ahí De hecho traje la escarapela con la copita del mundo Argentina juega hoy desde las 18 horas ante Guatemala por la segunda fecha del Mundial Sub-20 Televisa Taze Sport El sábado los pibes le ganaron 2-1 a Uzbekistán Así que hoy juega la Sub-20 en Santiago del Estero en el Madre de Ciudades Alto Estadio tienen ahí los santiagueños ¿Hay mayores de 35 años acá? ¿Alguien tiene más de 35 años o por ahí 35, no? Qué jóvenes que son todos no hay casi 40 como dicen Lackerman y Jessicol pero en el chat sí, loco hay casi 34, 39 yo tengo 36 34 bien ahí 36 33 38 40 dice Marina 37 41 39 a ustedes les hablo entonces miren las reacciones de los pibes de la Sub-20 cuando les muestran objetos de nuestra generación que no estamos tan grandes pero evidentemente para ellos sí así que atención los casi 40 lloren conmigo le voy a pasar objetos y a ver más o menos si ustedes saben de qué trata este objeto y con esto es un control de se escucha música con esto una radio más o menos eso era para escuchar si discos el disc vos lo ibas por la calle o con eso de verdad no tiene ni idea que es eso una memoria un disquete una memoria una memoria vendría a ser como un USB un disquete se llama disquete es un disco un wall con el culo dijo así como si ese como una radio como una radio que hijo de bueno esto es más o menos lo mismo pero con cassette digamos quiero ver si lo sacan sin dar la vuelta un cassette de SEGA por abajo lo puedo mirar por abajo si un juego de SEGA ¿no es? muy bien bien un juego de SEGA bien bien hijos de PUD no sabían lo que era un Dixman un Walkman y no y claro obvio y si bueno esto era ahí en AFA Studio recomiendo el stream de AFA está Seba Varela del Río ahí los chicos siempre con muy buenas entrevistas la rompieron durante el Mundial de Qatar y ahora la están rompiendo también bueno por otro lado la selección argentina confirmó ayer dos amistosos la mayor a jugarse en junio los campeones del mundo contra Australia e Indonesia en Asia gira asiática hacia allá vamos será la primera presentación oficial de los campeones del mundo fuera de la Argentina el 15 de junio enfrentará a Australia y en Asia amigos amigas amigues hasta acá si les parece el elijo creer de hoy una gota de esperanza en un mar de incertidumbre gracias amigas 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 ¡Suscríbete al canal!